Así es, Félix, Minuto 60 Movistar, tenemos en la línea el Dr. Felipe Lobelo, él es epidemiólogo, es colombiano, fue vocero en español para el presidente Barack Obama cuando hubo la crisis por la gripe porcina H1N1. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Salud Global de Hubbard en la Escuela de Salud Pública Rawlings de Emory. Así que vamos a saludarlo y la primera pregunta que queremos hacerle es, ¿qué piensa él sobre lo que dijo el Dr. Anthony Fauci ayer? Que si no se tomaban medidas, podíamos muy pronto empezar a ver 100.000 casos al día. Dr. Lobelo, bienvenido aquí a la W Radio. Gracias, Ana. Buenos días para todos. Y sí, los datos epidemiológicos acá en Estados Unidos nos muestran que hay una aceleración de los casos en muchos estados, sobre todo en el sur y en el suroeste del país. Y si no se toman medidas de nuevas cuarentenas, así como de mitigación en todos estos estados, no hay ninguna razón por la cual no podamos llegar a los casos que dice el Dr. Fauci, porque claramente venimos en una zona exponencial de la epidemia y los modelos epidemiológicos así lo indican. Doctor, es noticia del día, especialmente en el mundo bursátil, un anuncio que ha hecho el jefe científico de Pfizer sobre la vacuna y habló de resultados positivos tempranos. Early positive results. ¿Eso qué querrá decir? ¿Ese early, de qué tan early estamos hablando? Sí, eso es relativo. Hay más de 120 vacunas que se están estudiando a nivel mundial. Hay unas tres o cuatro que están en fase tres, es decir, la última fase de investigación para determinar su seguridad y su efectividad. Pfizer no es una de esas. Pfizer está en una, si sé correctamente, en una fase un poco anterior. Y muchos de estos pronunciamientos son buenas noticias desde el punto de vista de que hay muchas compañías trabajando a destajo para conseguir la vacuna. Pero lo más rápido que vamos a poder ver una vacuna en el mercado es a principios del 2021. Esto claramente requiere muchos meses para estudiarlo en miles de personas, repito, su seguridad y su efectividad. Y luego de eso, empezar a producirla en masa para que pueda llegar a diferentes partes del mundo. Repito, es una buena noticia, pero estos datos tampoco se han publicado en revistas científicas. Y eso hay que esperarlo hasta no poder tomar, digamos, una determinación exacta de cuáles son los resultados como tal. Doctor, en este orden de ideas, un estudio de Harvard recientemente publicó que el distanciamiento social podría seguir siendo implementado hasta el 2022. ¿Cómo se realiza este tipo de proyección? ¿Llegaremos a esta fecha realmente? Muchos epidemiólogos pensamos que, obviamente, esta es una epidemia, una pandemia grande que no ha ocurrido en 100 años. Que tenemos una población mundial que no tiene inmunidad, que no ha visto nunca este virus. Y eso se va a contar no en meses, sino en años. Probablemente, repito, hay que llegar a un 70, 60% de la población ya sea infectada o inmunizada. Y en este momento, a pesar de todo el sufrimiento y de todas las cuarentenas y de toda la mortalidad que se ha visto a nivel mundial, probablemente entre 5 y 10% de la población sea infectada. Así que, si usted hace las cuentas, se tiene que dar varias olas de infección a este nivel o incluso más alto para poder llegar a este 70, 70% a nivel mundial. Probablemente, lo que esperemos es que la vacuna aparezca más rápido que tarde, en el próximo año, y se pueda mitigar un poco ese proceso de inmunidad de rebaño a través de la vacuna. Pero, muy probablemente, como muchos han dicho, este virus va a estar circulando a nivel mundial durante los próximos 18, 24. Hay incluso personas que dicen que se podría volver a ser endémico y estar circulando por 5 años. Así que, nadie puede tener una bola de cristal exacta, pero claramente esto no es un brote que se va a ir en un par de meses. A propósito de eso, doctor, es que todos nosotros estamos cansados del coronavirus, pero el coronavirus no se cansa. El coronavirus no se cansa y él sigue. Y si se le da cualquier oportunidad, si se le abre cualquier rendija, él se mete y ataca. Y eso parece ser lo que está pasando en Estados Unidos, donde muchos estados que hicieron aperturas tempranas, no aprendieron la lección de lo que hizo, por ejemplo, Nueva York, que logró bajar esa curva después de 15 días sostenidos de disminución. Y el peligro ahora, nuevamente, es nacional. ¿Cómo se puede enfrentar esa realidad de que esos errores son muy costosos cuando se cometen? Claro, Félix, digamos que lo increíble o surrealista de todo esto es que, a pesar de que había unas guías claras establecidas por el CDC, incluso por la Casa Blanca, ningún estado las cumplió. Probablemente Nueva York, Michigan, fueron los únicos que se acercaron a cumplirla en términos de tener una, como dices tú, una disminución sostenida de casos durante dos semanas y una apertura progresiva de diferentes ámbitos de la economía, precisamente para ver cuál es el impacto de, por ejemplo, abrir restaurantes, abrir bares, abrir las playas y poder tomar decisiones a corto plazo para mantener el virus a raya. Eso no se ha hecho, lamentablemente, en la mayoría de estados y estamos pagando las repercusiones de eso desde el punto de vista de mortalidad, de nuevos casos. También de la economía, porque así se abra, pues obviamente las personas van a tener miedo de salir porque saben que el virus está circulando y esto se ha politizado. Se ha politizado en Estados Unidos de una manera muy alta y, lamentablemente, en otros países también. Digamos que esta dicotomía de que muchos hablan de la economía versus la salud o preservar la vida, eso no es cierto, porque si usted abre y el virus está circulando, pues la gente no va a salir, la gente no va a irse de viaje, la gente no va a salir a restaurantes y no se abre con normalidad, obviamente, la economía. Abrir la economía se tiene que hacer a través de la salud pública, a través de estos pasos progresivos y eso aplica a Estados Unidos, a Colombia, a Latinoamérica, a todos los países del mundo. Sí, doctor, quisiera que habláramos un poco sobre las personas asintomáticas. ¿Usted cree que el mundo debe usar tapabocas hasta que no se sepa qué tan responsables son estas personas asintomáticas en la transmisión del virus? Por supuesto, y ese es una, digamos que uno de los cambios importantes en lo que se entiende ahora del virus comparado a hace tres o cuatro meses. Inicialmente se habló de que las máscaras o los tapabocas se deberían enfocar principalmente en el uso clínico para los médicos, pero principalmente porque había una escasez a nivel mundial. Pero ahora ya se tienen varias investigaciones que muestran que utilizar la máscara siempre al salir de la casa y asumir que todos somos portadores del virus va a permitir reducir la circulación del virus en un porcentaje muy alto, entre 50 y 70 por ciento, hablan muchos estudios. Es que muchas economías podrían incluso abrir si toda la población utiliza la máscara. El problema es que si ese porcentaje de utilización es 10, 25, 50 por ciento de la población, la efectividad de esa medida de salud pública disminuye. Y eso es lo que estamos viendo, repito, en Estados Unidos. Hay estados en donde el 10 por ciento de la población lo usa, principalmente estados del sur, y estados como Michigan, como Massachusetts, como New Jersey, Nueva York, en donde la población ha tomado un poco más en serio estas recomendaciones y se ve reflejado en la disminución de casos y en que ellos sí pueden abrir su economía. Doctor, debido a su especialización, ¿cómo se podría explicar que un estudio reveló con información preliminar que supuestamente las personas del tipo A, me incluyo, es mi tipo de sangre, que son propensas a ser atacadas por el virus que las personas de otros grupos sanguíneos? ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto es un estudio que hizo un análisis genético de, digamos que genes que codifican para diferentes tipos de sangre, de grupo sanguíneo, y su asociación, no con el riesgo de infección, pero con el riesgo de sufrir enfermedad grave. Lo que se vio es, como tú mencionas, que las personas con sangre tipo A tenían una frecuencia mayor de necesitar oxígeno, estando en el hospital, estando en un ambiente hospitalario por infección por COVID. Mientras que las personas con sangre tipo O tenían un 50% menos de riesgo de necesitar oxígeno, la frecuencia de necesitar oxígeno. Entonces, eso no quiere decir que por tener tipo A o tipo O vamos a tener mayor o menor riesgo de infección, el riesgo de infección es igual para todos, porque todos, ninguno tenemos una inmunidad, porque nunca hemos visto ese virus, pero el riesgo probablemente de enfermedad grave, de marcadores de severidad de la enfermedad, sí puede cambiar dependiendo de marcadores genéticos. En este caso, se habla del tipo de sangre, pero probablemente haya diferencias en el sistema inmune desde el punto de vista genético que hacen que algunas personas reaccionen con menor o mayor fuerza al virus. Y esto es, en términos coloquiales, es como jugar con una ruleta rusa. Uno no sabe si uno puede tener una propensión mayor o menor a desarrollar enfermedad grave. Incluso personas jóvenes, en sus 30 y sus 40 años, los estamos viendo en las unidades de cuidado intensivo. Así que por eso hay que no bajar la guardia. No solo es para personas de mayores de edad. Bueno, doctor Felipe Lobelo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en la W Radio. Y antes de irse, ¿de qué parte de Colombia es usted? Yo nací en Cúcuta, pero estoy en Bogotá. Y soy egresado del Liceo Cervantes y de la Universidad Rosario. Y quiero mandarle un mensaje para mis colegas médicos. Sé que están trabajando muy fuerte en Colombia todos y un mensaje para ellos. Doctor, ¿se graduó usted en el Cervantes en qué año? Me gradué en el 95 de julio, aunque perdí un año. Entonces era promoción 94. No, Alberto, no. Lo pregunté por si acaso le ha tocado a usted el curso, pero no alcanza, Alberto. Tal vez unos años de diferencia. Bueno, ya, nada más soy del Liceo del Liceo del Norte, no del Retiro. Pero bueno, todos somos una familia igual. Seguro hubo partidos de fútbol en donde nos pasamos juntos. Sí. Ahora, usted no conoció el Liceo de Cervantes de la 93, ¿no? No, yo sí lo conocí. No, yo sí. No, usted sí, Alberto, pero... No, es que ese era solo primaria. Donde es el centro comercial actualmente. Sí. Ahí está el padre Germán, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Doctor, pues un orgullo compartir con usted y saber que un colombiano tiene tanto éxito en el tema que hoy compromete al mundo. Mucha suerte, doctor, y muchas gracias. Un gusto, Julio. Un saludo para todos. Que tengan buen día.